Música Quieren amarse más Funcionarse En un solo fuerte Música Quienes gritan Son ellos En el cuerpo Y desganan Las pieles Que están muertas Música 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 Con humo Saliendo del cuerpo Música 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 Quienes gritan son ellas en el cuarto Y rescatan las pieles que están muertas Cada mañana, al fin, con sus ropas Cada noche, al fin, con sus ropas Al fin Quienes gritan son ellos en el cuarto Y rescatan las pieles que están muertas Quienes gritan son ellas en el cuarto Y rescatan las pieles que están muertas Quienes gritan son ellas en el cuarto Y rescatan las pieles que están muertas Gracias.